El patriarcado es efectivamente el cóncavo donde se caracterizan finalmente relaciones muy definidas para varones y mujeres en una especie, yo diría, de perfeccionamiento a lo largo de los tiempos que no ha sido progresivo. Es decir, las relaciones jerarquizadas de género son históricas, son culturales, tienen una forja sociocultural, pero no son idénticas a lo largo de los tiempos. Podríamos decir que hay siglos de aflojamiento, depende de las culturas, y hay siglos, en el caso de Occidente, en donde esas jerarquías del sistema sexogénero se hicieron mucho más abroqueladas, mucho más consistentes y se transformaron prácticamente en una especie de principio regulador de todos los tiempos, pero no ha sido así. Hay un inicio en la temporalidad humana, en la condición humana, en que la función distintiva, jerarquizada, no existía. Que varones y mujeres tenían un comportamiento respecto de darse sustento, alimentación, proverse, imaginemos, ¿no? 40.000 años atrás en la humanidad, en donde es absolutamente inencontrable el diferencial de funciones y de expectativas conferidas a los géneros que va a haber mucho más adelante, aún insistiendo con esta idea de que ha habido avances y retrocesos. ¿Cuáles crees que son los debates o los saldos que todavía están pendientes, los avances, lo que se pudo hacer en el plano de la estructura científico-académica? Bueno, la Argentina está hoy ubicada entre los países de mejor tasa de participación de las mujeres en el mundo. El hecho de que haya 52% de mujeres en el CONICET es una cifra notable. Tiene que ver, desde luego, con una serie de circunstancias. Pero hablemos del CONICET. Hemos tomado una serie de medidas. Creamos la excepcionalidad automática por edad para atender justamente esta, la responsabilidad de la crianza de la progenie. Y luego, también hemos estimulado que se tengan en cuenta las cuestiones personales respecto de las promociones. Esto es un poco más difícil, pero cada vez más se va atendiendo a esa particularidad. Esas medidas pudimos tomarlas y, de hecho, estamos muy satisfechas y muy satisfechos por haberlo hecho, porque de algún modo se magmatizaron. ¿Quiere decir que las mujeres mejoraron extraordinariamente su condición de posibilidad como carrera? No, ha mejorado algo. Porque en la cima de nuestra jerarquía de niveles hay mucho menos mujeres que ese tremendo 52% que está anunciado en nuestra equidad. Tomando el caso de nuestro país, el caso más reciente en términos de legislación, hemos, si se quiere, logrado una serie de conquistas que podemos pensar en legislación con la prohibición de trata, en legislación como la que reglamenta y regulariza el trabajo doméstico, como la Asignación Universal por Hijo y tantas otras más. ¿Vos creés que estos cambios, en términos de lo social, generan una nueva zona de confort para el heteropatriarcado? Las conveniencias de lo políticamente correcto alcanzan hasta los conservadores y las conservadoras. Pero, obviamente, hay una fragua muy contradictoria en eso, porque una sociedad puede avanzar mucho en derecho formal, pero tener, como decía, ese cóncavo, ese reservorio de una producción de sentidos que son antagónicos a esos derechos. Hay que decir, a tu pregunta, sí y no. Yo creo que seguir ganando derecho formal, en algún punto, orada el imaginario patriarcal. Lo mina. Pero no es suficiente. Es decir, nosotros hemos minado, en gran medida, el horizonte patriarcal con dos leyes que tienen que ver con varones y mujeres y con, en realidad, derivas de esa condición sexo-género en un sentido de diáspora total. Me refiero, por un lado, a matrimonio igualitario, que, en realidad, va directamente a la condición de varones, mujeres, en fin. Y, felizmente, se fueron avivando los sentidos subjetivos y de agencias de derechos de otras personas. Me refiero al movimiento por los derechos de las personas gay en la Argentina. Luego se sumaron más activamente las mujeres lesbianas, que estaban en un cono de sombras, y más recientemente las personas trans, que se han animado, y creo ser justa diciendo que ese cauce, digamos, de tradiciones, de solicitud de derechos, provino, en primer lugar, del feminismo. Eso es una cosa. Y la otra cuestión, que ha sido notable en la Argentina, es la ley de identidad de género. Es una ley excepcional en América Latina, y diría, en gran medida, en el mundo. Esto orada el patriarcado. El triunfo del patriarcado no es el triunfo de los varones regentes o de las mujeres. No. El triunfo del patriarcado es que se haya naturalizada la fatalidad de esa regencia en los cuerpos de las mujeres. Que la subjetividad de las mujeres crea que eso es inexorable. Ese es el triunfo del patriarcado. Lo que estoy intentando decir es que los derechos, en realidad, plasman realmente con todo el sentido de la, digamos, de la renovación de un pacto democrático de ciudadanía cuando no necesitan ser esgrimidos como derechos. Cuando se torna una situación casi natural a la cotidianidad. Cuando nadie necesita remarcar su condición de excepcionalidad consentida en un espectro social. Ese día llegará. Por ahora estamos apenas imaginándolo.